Hola, buenas, bienvenidos una vez más al canal de tu equipo. Primer partido post-Covid del Atleti en San Mamés, con un San Mamés desangelado, que San Mamés te da al final de temporada 12-16 puntos fácil. Para el Atleti jugar sin público en San Mamés va a resultar muy costa arriba, porque San Mamés es el alma del Atleti, es lo que le impulsa. Cuando las cosas están muy negras y las piernas de los futbolistas empiezan a fallar, el que da ese último aliento, ese último empujón es la afición, y quiera eso no va a ser duro, pero en mayor o menor medida todos los clubes van a pasar por esto, y como ha dicho Yuri Berchiche y como ha dicho Íñigo Córdoba, no es excusa, porque todos van a estar más o menos en igualdad de condiciones. Es cierto que al Atleti le han puesto un montón de partidos en muy pocos días, pero aún así no es excusa, no es excusa ninguna. Ellos son profesionales de esto, viven de esto y por esto, y tienen que dar el do de pecho. Y sobre todo, hay que hacer todos los posibles para ir a Europa. Vuelvo a repetir lo que dije en el anterior vídeo. Para mí es un orgullo que se pase el escudo de mi Atleti por toda Europa, por el viejo continente. Para mí es todo un orgullo y que se pase nuestra filosofía. Pero ahora mismo a mí lo que me preocupa es lo económico. Es que las pérdidas de 40 millones que ha tenido el Atleti y consiguiendo ir a Europa, eso se mitiga. Es cierto de que también vamos a jugar la Supercopa en los Emiratos, que eso también va a caer dinero, pero bueno. Lo importante es ahora mismo pelear estas jornadas que nos quedan, intentar pelear por el puesto de Europa League, que no lo tenemos tan difícil. No es fácil, pero tampoco es difícil. Y contra el Atlético de Madrid, un club que con el profe Ortega prepara a los jugadores con el cuchillo entre los dientes, van a salir a matar y nosotros tenemos que estar a la altura y salir con la misma o más intensidad que ellos. Y no dejarles respirar desde el minuto uno, porque frescos están. Y las piernas descansadas tienen. Es muy cierto de que el Atlético de Madrid no es un club que se nos dé especialmente bien, sobre todo desde que lo dirige Simeone, pero bueno. Las estadísticas están para romperlas. Un partido muy raro, muy diferente. Y como siempre espero, pues la victoria de mi Atleti. Tampoco puedo decir más ni analizar mucho, porque tampoco sé los onces que va a sacar Garitano, porque como esto es tan nuevo y tan raro y tan distinto, que no me atrevo a pronosticar algo, porque no lo sé. Entonces, pues voy a dejarlo así, que va a ser muy raro, muy diferente, y veremos a ver con qué intensidad sale el Atleti. Sin más, como siempre digo, Aupa Atleti ganó o pierda, a clasificarnos para Europa y a por los tres puntos. Aupa Atleti. Agur. Aupa Atleti. Aupa Atleti.